Al niño mientras crece, y al enfermo mientras adolece. Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro rodeado de puras estrellas con ustedes este par de bellezas, Nubia Marti y Maribel Fernández. ¿Cómo están, muchachas? ¿Cómo están? Súper, mi vida, súper. Andamos muy atareados porque hoy tenemos muchísimas escenas, sobre todo Nubia. ¿Cómo estás, mi Nubia? Pues muy bien, sí, efectivamente me toca hacer a mí mis escenas a ella le toca el viernes y estamos en la escuela. Entonces, ay, me sentí, bueno, no que me haya sentido joven, sino que aquí estuve en un mismo tiempo. Eres toda aquí, familia, y seguimos recordando, caramba, justamente un capítulo con muchísima nostalgia, familia, también de lo que nos heredan nuestros abuelos y nuestros padres. Mi queridísima Nubia, cuéntanos un poco más de tu personaje y cómo se relaciona con el personaje de Maribel. Bueno, mira, lo que pasa es que Patricia es la directora de la escuela, la que está la nieta de Maribel, que es mi mejor amiga y que yo estoy, bueno, no es que yo esté al cuidado, yo la sube tanto a su hija como a la nieta conmigo porque ella por su trabajo andaba muy ocupada. Entonces, es la relación que tenemos, una muy bonita amistad y todo lo que pasa con ella. Mi queridísima Maribel, cuéntame un poco más de tu personaje. Mi vida, es una fotógrafa internacional. Pero el caché. Ay, claro, el caché. No, es bien hipiosa, me encanta, ama mucho la profesión, pero bueno, tuvo una niña que ama y por circunstancias que tienen que ver en el dicho, entonces tiene que dejarla en manos de quien, de la mejor amiga, que es Patricia. Y nada más, familia, pero también es complicado, ¿no? Porque a veces las profesiones, en este caso ustedes como actrices, también hacen que dijen a la familia a un lado un poco, ¿no? Pues fíjate que sí, porque a mí me tocó llegar varias veces a la casa de ustedes con la bolsa del pan en la mano a las 7 de la mañana de grabación y mis hijos, ay, mami, te arreglaste para venir a dejarnos a la escuela y yo así cayéndome en sueño. ¡Vengo llegando! No, sí, mi hijito, entonces iba y los dejaba a la escuela y los dejaba ya a dormir porque tenía llamado otra vez en la noche. Son cosas que te van alejando de una manera u otra de ellos, ¿no? Ese tipo de cosas hacen que no te des cuenta de cómo se están desarrollando los hijos, de que tal vez ellos pueden tener tu talento y no te das cuenta. Sí, sí, mi amor, en mi caso, yo me iba por meses con el shock que entonces tenía, entonces las dejaba a cargo de mi mamá, de las muchachas y todo esto, que aunque los cuidaban bien, pero no es lo mismo. Cuando estaba muy pequeñita me la podía llevar, pero en cuanto entró a la escuela mi hija, pues ya no podía. Entonces, sí, hay un no deterioro en la relación, pero una falta de continuidad en esa relación que se debe de tener. Sí, claro, y sobre todo porque Maribel no va a dejar mentir porque nos tocó en varias ocasiones que se trabaja en teatro y te llevas a tu bebé cuando están chiquitos y es en caja de cartolas, tienes dormidas y tú te vas al escenario y oye los gritos, ¡ay, ya está llorando! Y te ponen nervioso porque dices, ¿a qué hora salgo a cuidar? No, no. Pero te lo llevabas al set básicamente, ¿no? Sí, sí, siempre. O sea, no eran tan ausentes. Yo me lo llevaba también, me lo llevaba al teatro. Cuando estaba haciendo mi secretaria, por ejemplo, de repente César Bono o Pompín dándole Gerber a la niña porque se le acabó de hambre y yo estaba haciendo escenas de veras. Miren nada más, oigan, en ese tipo de cuestiones de la convivencia con los hijos, ¿valió la pena? Ay, claro que sí. Yo para mí sí. Sí, totalmente, totalmente. Digo, oye, ellos, perdón, pero ellos aprenden a respetar y amar tu profesión porque la viven desde que nacen, bueno, desde que están en el vientre nuestro, pero desde que nacen los acostumbres y ellos solitos comienzan a ver esto como algo, parte de su vida. ¿Qué consejo le dan a todas las nuevas generaciones de actrices que tal vez toman este medio como una justificación de ya no ver a la familia, alejarme de todo, que eso es básicamente vital, como lo vemos en este capítulo? No, mi vida, que lo hagan, que lo hagan por amor a una profesión, no como justificación para alejarse o huir de, no se puede huir de las cosas en la vida porque tarde o temprano las enfrentas. No, yo me veo más drástica, pues mejor que no tengan hijos. Ok, sí, también. Pero sí, si nos vas a dejar ahí votando, tiene caso. No, no, no hay nada. Si no, si está... Si no, si está... Si no, si está... Si no, si no, si es nada más por querer ser mamá, olvídalo. O sea, pásalo de largo, mi amor, porque no es un objeto, es un ser humano. Claro. Pues ya lo vieron, familia, el dicho de este par de estrellas, estos consejos y es por eso que yo los invito a que no se pierdan este maravilloso capítulo donde sin duda van a aprender muchísimas cosas. que quieran a su familia, apoyen a su familia, apoyen sus sueños. Mi nubia, mi Maribel, es un honor estar con ustedes, en verdad. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te amamos, mi amor. Gracias por el invitado. Gracias, corazón. Familia, el dicho de los queremos aquí, en el café más famoso de... De México. México, México, México. México, México. Chau. ¡Gracias!